Señores pasajeros, bienvenidos al Aeropuerto Internacional El Dorado. Por favor, permanezcan sentados y con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión haya parado completamente en los motores y la señal luminosa de los cinturones se apague. Los teléfonos móviles deberán permanecer totalmente desconectados hasta la apertura de las puertas. Les rogamos tengan cuidado al abrir los compartimientos superiores ya que el equipaje puede haberse desplazado. Por favor, comprueben que llevan consigo todo su equipaje de mano y objetos personales. Les recordamos que no está permitido fumar hasta su llegada a las zonas autorizadas de la terminal. Si desean cualquier información, por favor, diríjanse al personal de Tierra en el aeropuerto. Muy gustosamente les atenderán. Muchas gracias y buenos días. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!